La producción de artículos sintéticos y con ello el consumismo genera grandes toneladas de basura. Este vector es uno de los contaminantes que más problemas causa al medio ambiente. Pese a que con el paso del tiempo se ha extendido la conciencia del reciclaje, la ciudadanía no tiene interés en cuidar el entorno que le rodea. Esto se puede reflejar en las calles de la capital, las cuales se encuentran contaminadas con basura. Al realizar un sondeo, las y los oaxaqueños aseveraron para las cámaras de MVM Televisión que se debe implementar un sistema eficiente de limpieza en la capital, como el uso correcto de las papeleras. Sin embargo, algunos adjudicaron esta problemática a la falta de educación en el hogar y en las escuelas. Pues está mal. Sí, lo que pasa es que el gobierno pone basureros y ya se puede tirar ahí. Está mal que se tiren a la calle. Bueno, primero está mal porque no se debe hacer, porque es contaminación. Pero lo que vamos, si hubiera suficientes recipientes para tirar la basura, pues no pasaría eso, al menos aquí en el andador. Que la verdad les hace falta mucha cultura. Se me hace algo demasiado malo porque, digo, al fin de cuentas van a pasar otra vez por esa calle, van a volver a tirar más basura y si no les enseñamos desde pequeños a los niños, pues este problema de la basura nunca se va a acabar. Pues que contaminan el ambiente y pues no piensen, a lo mejor no ahorita, sino como va avanzando el tiempo y la capa de zona se va dañando y muchas cosas están pasando porque nosotros destruimos el ambiente. A lo mejor ahorita en nuestra generación no lo afecte, pero en las generaciones que vienen, que son nuestros hijos, nuestros hermanitos, sí les afecte. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.